Parado yo en una esquina y pasara una muchacha como aquella rubia no me pude contener y compuse esta guaracha pero parado yo en una esquina vi pasar a una muchacha no me pude controlar y compuse esta guaracha era tanta su hermosura y su andar tan señoril que no pude controlarme y le tuve que decir era tanta su hermosura y su andar tan señoril que no pude contenerme y le tuve que decir cuida eso que vale un millón de pesos oye rubia cuida eso que vale un millón de pesos cuida eso que vale un millón de pesos que linda está la bodega que vale más que mil pesos cuida eso que vale un millón de 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 pesos que vale un millón de pesos que vale un millón de pesos ¡Gracias! Cuida eso, tú ves Cuida eso, que vale un millón de pesos No me digas que tú no sabes caminar Muchacha, si tú tienes eso Cuida eso, que vale un millón de pesos Un millón de pesos por aquí Un millón de pesos por allá, mamá Cuida eso, que vale un millón de pesos Cuida eso, que vale un millón Mira, toda la gente de la bodega de Julián Vale más que todo eso